Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon y bueno esta vez os vengo a traer una pequeña cosita, seguro que me oís un poco como eco en la voz pero bueno, es que estoy cambiando algunas cositas de la habitación y bueno, pues a una vez que quitas cuatro muebles pues como que hay eco en la habitación, entonces pues eso, escucharéis un poco de eco pero bueno, para que sepáis lo que estoy haciendo, ¿no? Os podéis, bueno ya habéis visto todos, que hemos, por así decirlo, hemos superado otra vez otro objetivo de esta sexta misión global en Pokémon Slip como en Luna además también se ha anunciado ya el nuevo próximo minijuego para el 30 de mayo aunque no seamos, solo seamos de qué va a ir, pero no los premios ni realmente a qué tope tenemos que llegar, ¿no? Lo primero os puedo decir que ya, como ya tenemos que saber todos es que nuevamente hemos vuelto a cumplir con éxito este último minijuego global ya sabéis que se trataba de recolectar las Pokéabas la meta, si os acordáis, era llegar a conseguir 3 millones de Pokéabas en el cabo, pues ya sabéis, pinchando y ya está, pues se recolectan pues podríamos ganar unos premios, ¿no? pero bueno, os puedo decir que si os metéis, habláis con la mujer de la Festiplaza y vais a ver, a comprobar los minijuegos y vais a este podéis comprobar que se han logrado nada más y nada menos que 75 millones 230.246 Pokéabas es las que hemos conseguido y bueno, lo más importante es que me diréis, anda, pues hemos pasado el récord bastante, ¿no? pues ya sabéis que hemos conseguido 2.000 FestiMonedas si no tenéis vuestro juego registrado en Pokémon Global Link si lo tenemos registrado es el doble, son 4.000 FestiMonedas que os ven muy bien y os puedo decir que estas ya las tenemos disponibles ya en Pokémon Global Link, ¿vale? estas FestiMonedas sin embargo, para poder reclamar el a nivel Ball y los carámelos raros que nos daban si superábamos el doble, por así decir, la bonificación, que eran 6.000.000 tendremos que esperar unos poquitos días a que nos publique en el código en el sitio oficial de Pokémon Global Link además, también, no sé, como ya he dicho, se ha confirmado el siguiente minijuego global es decir, la séptima misión, séptima, ¿eh? misión global que os puedo decir que se va a tratar sobrepescar Pokémon en zonas burbujeantes ya sabéis que aparte de las FestiMonedas y eso el que también, el que consiguiera por individual 30 Pokérabas también nos daban unos regalitos, como esos caramelos para que lo supáis y bueno, lo más importante del siguiente minijuego es decir, el séptimo minijuego ya es pescar, ya sabéis, en las zonas de... en las que hay burbujitas, ¿no? cuando vais a una playa o cuando veis alguna cosita, la que se puede hacer surf muchas veces en las piedras arriba podemos pescar podemos atrapar Pokémon raros, ¿no? raros pues entonces en este caso solo es acercarnos despacito para no asustarlo y utilizar la caña de pescar todavía no se sabe exactamente cuánto tendremos que pescar ni nada, pero bueno yo es lo único que sabemos por ahora es que el 30 de mayo empezará este nuevo minijuego así que tenemos, pues eso hasta el 30 de mayo para ver en qué zona salen más Pokémon o el Pokémon que nosotros más bien queremos raro o como queráis, ¿no? así que no os puedo decir nada más solo eso, que hemos superado este récord otro minijuego que hemos superado entre todos así que súper contenta sobre todo eso, porque conseguimos si trabajamos en equipo conseguimos el doble de los regalos entonces es muchísimo mejor y bueno, pues por supuesto como ya hemos llegado al siguiente minijuego para que sepáis también de qué va el siguiente minijuego no os puedo contar nada más así que espero que sigáis disfrutando de este pedazo de saga este pedazo de juego y que os sigáis divirtiendo que es lo más importante así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!